suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones la gestión consciente del tiempo si yo les preguntara un poco que no me pasa acá si yo les preguntara les hiciera esta pregunta de los que están aquí o quienes nos están viendo ¿quiénes les gustaría tener más tiempo? les quiero contar que es una pregunta que ya he realizado en otros encuentros en otros momentos y por lo general las personas dicen sí, yo quiero tener más tiempo quiero tener más tiempo me encantaría tener más tiempo me gustaría que el día fuera de más horas pero la pregunta también va ¿para qué? ¿qué quisiera hacer con ese tiempo? ¿qué quisiera hacer con esas horas? porque si nos damos cuenta muchas veces el tiempo que tenemos no lo estamos aprovechando de la manera más apropiada no lo estamos haciendo de la mejor manera entonces si 24 horas no nos alcanzan ¿qué te hará pensar que 36 horas sí? ¿o qué te hará pensar que unas horas adicionales sí? ¿será que no seguirías perdiendo el tiempo con las mismas cosas que las estás perdiendo ahora? redes sociales ¿sí? la queja muchas cosas que ahorita vamos a hablar de eso entonces decirles que la estrategia que vamos a tener hoy es pues no vamos a poder tener más tiempo pero sí vamos a aprender a gestionarlo con conciencia para poder disfrutarnos de lo que estamos haciendo en el momento presente antes de iniciar un poco con muchas de las estrategias que quiero que se lleven quiero que hablemos un poco del Cronos y el Cairos el Cronos se está fundamentado en la mitología griega con el dios Cronos que es el dios del tiempo a Cronos normalmente lo lo dibujan lo pintan como un señor ya grande maduro con un rostro fuerte pues midiendo el tiempo haciendo la medición del tiempo gracias a ese a la mitología griega pues hablamos del Cronos como lo que mide el tiempo el tiempo en minutos en horas en días semanas años así como nosotros lo tenemos connotado y el Cairos por el contrario es un dios también en griego que lo que hace en el Cairos lo dibujan de una manera mucho más joven juguetón y el Cairos hace referencia al tiempo perfecto al tiempo de dios el Cairos está enfocado es como a esa sincronicidad con los eventos que nos pasan de la vida el Cairos está relacionado con ese fluir de tu tiempo cuando haces algo que disfrutas plenamente sientes que el tiempo el tiempo como que se va volando si se va volando tú lo disfrutas y dices wow en qué momento se me fue el tiempo no me di cuenta cómo están pasando rápido los minutos o las horas o a qué horas pasaron se pasó tanto tiempo porque lo estabas disfrutando y es importante que nos preguntemos un poco cómo está nuestro Cairos nuestro Cairos entonces con relación a eso que estás disfrutando a eso que le encuentras un sentido de vida y no estar tanto en ese estado de supervivencia que estamos en este momento abocados debido a los entornos BANI en el que nos encontramos no sé si de pronto ustedes han escuchado hablar un poco de los entornos BUCA y los entornos BANI los entornos BUCA que durante la pandemia nos hablaban no es que estamos en entornos BUCA pero realmente no eran entornos BUCA sino entornos BANI los entornos BUCA hacen referencia a esos entornos que son volátiles inciertos cambiantes y ambiguos viene muy enfocado desde la década de los 80 pero hoy hablamos más de los entornos BANI los entornos BANI son esos entornos que son frágiles que son ansiosos que los cambios no son lineales sino exponenciales y que se vuelven incomprensibles que son